El señor vicegobernador procede a tomar promesa y fidelidad a la bandera. Prometen defenderla, respetarla y amarla. ¡Sí, gobernador! ¡Bien alto ese aplauso! Hoy es un día muy especial. Haber podido recuperar el juramento a la bandera, no solamente por los cadetes, sino también por nuestros alumnos de cuarto grado, después de tanto tiempo del cual no lo podemos hacer. Habernos reencontrado nuevamente aquí, símbolo de la unidad, del trabajo, de los valores que representa nuestra bandera, de la fidelidad que debemos tener a ella. Hoy es un día en el cual debemos reflexionar sobre la unidad que tenemos que tener todos los argentinos para salir adentro.